Han conseguido ir creando unas élites que realmente están enfermas, mentalmente enfermas. Tienen un delirio, es un delirio narcisista. Estamos llegando ya al punto orgullano de que la compra de armamento por la Unión Europea se hace a través de un centro para la defensa de la paz. Cuando estamos viviendo que son auténticos incompetentes. No se puede decir que Rusia tiene potencial para avanzar sobre todo a Europa cuando la OTAN tiene 20 veces más presupuesto de defensa que Rusia. Y ahora quieren llevarlo del 2% al 4% del PIB. O sea, no es serio. No puede ser que Rusia tenga potencial para avanzar sobre todo. No puede ser. Luego estáis mintiendo o robando el dinero. Recordar que lo que estamos haciendo ahora mismo es casi rayar el delito. Porque, ¿os acordáis que hace pocos días nuestro querido presidente del gobierno ha firmado esta directiva de seguridad nacional en la que dicen que la primera preocupación de seguridad nacional de España es la desinformación? O sea, como eso de que esté a punto de romperse España, bueno, eso ni aparece. Es que ni aparece en el listado, ¿no? Pero recordar que todo aquel que critique a la OTAN, que critique a la Unión Europea y todo lo que estamos haciendo nosotros con datos, que estamos haciendo un análisis, sabéis que es susceptible, bueno, de ser vigilado, por supuesto, e incluso de ser castigado penalmente por ello. O sea, que ya lo sabéis y se lo quiero decir a todos nuestros queridos seguidores para que sepan lo que nos estamos jugando, intentando precisamente poner luz en esta situación en la que precisamente los que nos desinforman son aquellos que dicen que la primera preocupación de seguridad nacional es la desinformación. En fin, ¿para qué vamos a hablar? Al respecto, esto te puedo decir que ya... Yo salí en la primera versión del informelista. O sea, que ya yo he sobremojado. Tuve ahí un rifirrafe con un burofax por medio, con el centro. Y bueno... Cuenta poco lo que es, lo habéis hablado aquí, lo que es el informe ELISA del Centro Criptológico Nacional y lo que decías, el informe ELISA, que sigue vigente, por cierto. Sí, 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 en definitiva es un informe del Centro Nacional de Inteligencia elevado a Acción Nacional de Seguridad de Moncloa, en el cual establece un análisis de los peligros a los que hay que hacer frente en el tema de la información, lo que ellos llaman desinformación. Entonces, uno podía pensar que ahí estaría, pues yo que sé, los que creen que la droga es buena, los que piensan que la tierra es plana y los que, yo que sé, pues todas estas chaladuras habituales y las magufadas típicas de todos los conspiranoicos y estas cosas. Pero lo más sorprendente es que eso es el adorno, ¿no? Eso es el, bueno, pues lo que rodea al plato fuerte, ¿no? Y el plato fuerte, ¿cuál es? La crítica al globalismo. Ese es el tema. Y claro, ¿qué es el globalismo? Pues el globalismo no es más que la ideología dominante en la hegemonía mundial actual. Es decir, la ideología dominante en el viejo orden mundial. ¿Quiénes son los que critican el globalismo? Los antiglobalistas, ¿no? Y estos, ¿quiénes son? Aquellos que pretenden un nuevo orden mundial. Es decir, los multipolares, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los BRICS, la Unión de Coopresión en Shanghai, la Unión Africana, MERCOSUR, todos aquellos que ponen en duda o confrontan contra el orden mundial vigente y dominante. Claro, esto, es decir, te das cuenta de que lo que están creando es una policía política. Una policía política. Es decir, tanto criticar durante décadas a la Gestapo, al KGB, etcétera, etcétera, porque perseguía, decían, las ideas y ahora nos encontramos que lo que están conformando es una policía política. Por ejemplo, en ese informe, Juan Antonio, según ese informe, no se puede decir que nuestros líderes políticos están manejados desde fuera, eso, por ejemplo, está incluido en ese informe, o, por ejemplo, decir que Josh Soros tiene una gran influencia económica y mediática en todo el grupo. Y no solamente excluyendo las instituciones. Eso está prohibido. Cuando son datos, absolutamente objetivos. Cosas incluso más grotescas, como, por ejemplo, la crítica del libre mercado. Vamos a ver, si yo soy socialista porque me he estudiado las obras, yo creo que estoy libre de mercado. No, pues ya entro ya en el lado de los sospechosos. Es decir, es que había... En ese informe hay cosas realmente disparatadas, delirantes. Y aquí llegamos con lo que son las élites, las élites europeas y todo el aparato... Vamos, eso es lo que son las élites de este mundo unipolar y todo el aparato de informativo, mediático, político, educativo, etcétera, que está debajo de él, ¿no? No, sí, coquemos. Las élites no son tontas. No son tontas. Las élites perfectamente dominan las grandes BIC, la BIC Pharma, la BIC Media, el complejo militar-industrial, los grandes fondos de inversión, los grandes bancos, etcétera, etcétera. Y eso lo pueden hacer porque mantienen una posición de dominio mundial, en la economía y por extensión, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el mundo de la educación, de la investigación, de la ciencia, de la cátedra, del arte, del ocio... Es decir, tiene un dominio absoluto. Claro, si ese dominio empieza a resquebrajarse, ellos se sienten en peligro. Y entonces, ¿qué necesitan? Unas élites dispuestas a llevar las cosas al punto que ellos determinan. Claro, eso no vale con cualquier político. Si hay un político con dos de frente o que no está dispuesto a ser un vendepatrias, un loco o un corrupto de tamaño mayúsculo, pues entonces es un problema. Entonces han conseguido, en esta última, yo no sé, quizá, últimos 15, 20 años, han conseguido ir creando unas élites que realmente están enfermas, mentalmente enfermas. Es decir, tienen un delirio. Y es un delirio que es un nombre. Es un delirio narcisista. Que, bueno, pues está... Tiene toda una serie de sintomatología, como es la disonancia cognitiva. Es decir, que es el conflicto mental que se produce cuando el comportamiento no concuerda con lo que tú dices que defiendes, con tus ideas, con tus creencias. Y eso lo vemos continuamente. Estamos llegando ya al punto orgullano de que la compra de armamento por la Unión Europea se hace a través de un centro para la defensa de la paz. Claro, es decir, esto es un claro delirio de la disonancia cognitiva. Es decir, se nos dice que está por la defensa de la libertad y se censura como no se ha censurado en las últimas seis décadas. Se nos dice que no estamos en defensa de la democracia y podríamos sacar la lista de agravios antidemocráticos porque estamos sufriendo. Se nos dice que todo esto es para el desarrollo y la Unión Europea es un proyecto bonito, ilusionante. Vamos, y lo que ha sido poner a la Unión Europea como una especie de rama política de la OTA y al servicio de la OTA, que es una reacción tan democrática que ellos deciden quién es el secretario general y que siempre está bajo el mando de un general norteamericano. Todo muy democrático. Bien, pues está esta disonancia cognitiva. Está, hay seco cognitivo como el efecto Dunning-Kruger, que este es, es cuando aquellos que son incompetentes se creen sin cambio que es que son, vamos, son maravillosos y vamos, poco menos que imprescindibles. Cuando estamos viendo que son auténticos incompetentes. No se puede decir que Rusia tiene potencial para avanzar sobre todo Europa cuando la OTAN tiene 20 veces más presupuesto de defensa que Rusia y ahora quieren llevarlo del 2% al 4% del PIB. O sea, no es serio porque una de dos o estáis robando el dinero o no puede, no, es decir, no puede ser que Rusia tenga potencial para avanzar sobre todo Europa. No puede ser. Luego estáis mintiendo o robando el dinero. Yo ahí lo dejo. No, yo sí sé que el pentágono tenía de escuadres en el año 2022 de 6.000 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, es decir, al fin y al cabo sobre los 800.000 que tiene el presupuesto Estados Unidos es el chocolate del loro. El cerco de proyección, es decir, que está en el otro lo que realmente tú piensas, ¿no? Entonces, Rusia es la agresora, es tan agresora, tan agresora que fíjate que ha puesto el país justo al lado donde están todas las bases norteamericanas y de la OTAN, ¿no? ¿Hacia dónde están avanzando la OTAN? Hacia Rusia, pero es Rusia la que nos amenaza. Esto, claro, es un delirio de proyección, o sea, otro sesgo. O el de atribución hostil, es decir, el otro siempre es el malo. Esto ya es el típico maniqueísmo, el otro es el malo. Y bueno, pues al final todo este tipo de delirios, de sesgos, de disonancia cognitiva, se concentra una especie de delirio narcisista que indica que indica una cierta personalidad esquizoide. Y esto afecta a muchos de nuestros líderes. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti. ¡Gracias!